A ver cuéntanos un poquito. Somos parte de la condormanía. A ver, a ver, explíqueme, explíqueme cómo es eso. Miren chicos, ponchaca la cámara por favor, ahí está. Sí, sí, somos peruanos en Argentina que creamos un movimiento y el símbolo peruano, el símbolo que representa identidad, superioridad, pues es el cóndor. Y hoy tenemos, gracias a la producción de la película Super Cóndor, tenemos este personaje pues ya en el cine peruano y confiamos que va a ser una, un éxito, un éxito. Ya chicas, entonces inviten a sus amigos para que vayan a ver la película este 27, 28 y 29 de noviembre. Mi familia es de Machay, saludos a Machay, vengo en las filas que ven a ver la película que está muy buena. A todos los amigos de trabajo, amigos de la universidad, amigos de colegio, amigos de barrio, a que vean esta gran película de producción nacional. Espero que todos andan muy contentos porque ha sido un trabajo de mucho esfuerzo. Y sobre todo porque sales tú, ¿sí o no? Obvio. ¿Cuál es tu nombre? Doily. Doily. ¿Y tu nombre? Yuli. Yuli. Chicas, ¿ya vieron todo lo que está sucediendo? ¿Van a ir por su autógrafo, van a ir por su cómic? Por supuesto, estamos esperando de una vez para sacarnos una foto con Gerardo Zamora que me encanta. ¿De la municipalidad? Pablito, vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. Te agarré, Pablo. ¿Por qué te corres de los chicos implicados? No, no, no. Un saludo para todos los chicos implicados. A su director, el señor también, Alejandro Nieto. Felicitarlo porque están haciendo una buena producción, proporcionando la película que se va a estrenar este viernes 27 en el Cine Municipal de Santa Anita. Exacto. Tú estás de cabeza ahí, me imagino. Sí, vamos a estar ahí, nuestra caleza está siempre apoyando la cultura, apoyando el arte en nuestro país y no es la excepción esta vez con esta película peruana. Míralo, ¿ves? ¿No eres el narco de Supercondo? Sí. O sea, tú haces doble chamba. Bueno, aquí colaborando, apoyando a la producción. Tú no dejas para nadie, ni para mí. No, bueno, pues adelante, hay que continuar y estar en todas. Me voy a quejar, yo sé, yo me voy a quejar. Te extrañaba. Estás cobrando bien tú, ya me di cuenta. ¿Cómo? Estás cobrando bien. Sí, me va a ir dando un par de fajos ahí. A ver, vamos acá a las chicas, vamos a molestarlas un toque. Ellas son parte del staff de Supercondo. A ver, chicas, cuéntenos. ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Cuál es su nombre? Yanela. Yanela, ella es la baby, yo sé que ella es la baby. ¿Y tú? Natalie. Natalie. Ah, mejor no digo otra cosa, pero bueno, sigamos. Cuéntame, Natalie, ¿qué tenemos por acá? ¿Los politos, Supercondo? Sí. Sí, están dos soles y cuatro soles. Lo voy a poner por acá ya, para que puedan ver los chicos también. A ver, ¿tienes la chica? Ay, pregúntale. Ah, les puedes chicas, por eso yo ya tú les despido, Alejandra, no sé. Ay, si no le gusta hablar. Ella sí te lanza con fuerza. Ahora sí, ya, baby, dame. Ya, acá tenemos los polos que están 20 soles. Muy bien. Y las entradas, tenemos las entradas. Bueno, las escadas. Eso, yo también tengo las entradas de la película. Muy bien, chicos, entonces aquí tenemos pues todo, así que no se lo pueden perder. Este es un film peruano, acá hay apoyarlo nuestro, como siempre digo. Y bueno, pues hay que seguir disfrutando. Estamos haciendo una producción única en el país. Es el primer superhéroe peruano. Super Cóndor, ¿verdad? Protagonizado por mi querido amigo, tremendo actor Gerardo Zamora, que él prontamente le va a dar su saludo. Recuerden que él ha protagonizado qué buena raza. ¿Cuántos han visto qué buena raza? Yo creo que la gran mayoría, en el año 2002, más o menos, tuvo la suerte de protagonizar y darse a conocer en el talento Gerardo o Milén Vázquez. Y lo último que hemos hecho también con él ha sido a venir a Perú. Y ahora él está representando al personaje de Pedro, un subjuntador que ante tanta injusticia que vive el país, se convierte en el superhéroe del Perú. Así que yo lo animo a que este 27, 28 y 29, en el Teatro Auditorio de la Municipalidad de Santa Anita, vaya usted a apreciar este trabajo a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Quien le habla representa al personaje de Mayor Martínez, algún mayor de la policía que, justamente con Pedro, combatimos el mal que tanto estamos queriendo nosotros que haya justicia. Y algún país en el cual, no solamente en el Perú, en todo el mundo hay injusticia, hay una serie de corrupción que hay. Y de alguna manera representamos la justicia, así que lo animo porque es una película para todo público. Bueno, como ya lo dijo José Luis, en realidad estamos encantados de poder compartir estos minutos con todo el público que asiste aquí al Mall Aventura de Santa Anita, que nos ha abierto sus puertas para poder comunicarles que ya estamos a puertas del estreno aquí en Lima de la película Super Cóndor. Hemos tenido oportunidad de estar hace algunas semanas por el norte, en Chiclayo y Trujillo, donde también nos han recibido con los brazos abiertos. Ellos ya han podido apreciar también la película y bueno, ahora le toca a Lima y este 27, 28 y 29 vamos a estar compartiendo en el nuevo cine municipal de Santa Anita el estreno de la película Super Cóndor en dos horarios, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Bueno, es una historia familiar, van a poder asistir acompañados de los niños que lo van a disfrutar muchísimo, pero también los adultos porque cuenta un poco la historia que es el reflejo de lo que vivimos a diario. La verdad chicos, quiero que inviten a todo el público para que vayan a ver la película en el cine municipal, ¿verdad? Así es amigos, no se pueden perder el estreno en Lima de la película Super Cóndor, ya saben, este es 27, 28 y 29 en el nuevo cine municipal de Santa Anita. Primera función, 5 de la tarde y la segunda a las 8 de la noche. Pueden asistir con toda la familia, no se van a arrepentir, estamos seguros de que lo van a disfrutar muchísimo. Exacto, chicos, un beso y un abrazo por favor, quiero que le manden muchos saludos a los chicos implicados. Bueno, como siempre a todos los amigos de Implicados, un gran abrazo de su amigo Gerardo Zamora. Y de José Luis Ruiz, un cariño grande para todos ustedes, Implicados TV, nos vemos. No se lo pueden perder. Bueno chicos, la gente sigue llegando para la firma de autógrafos, yo sé que esta noche tiene para rato, ustedes no se pueden perder la película, ya saben, 27, 28 y 29 de noviembre en el cine municipal de Santa Anita. Así que chicos, esto ha sido todo conmigo, un beso y un abrazo a la distancia y será hasta pronto.